No sé dónde voy a estar. Ven a la sección de tu casa. Porque esta gente ha venido de verlo. Si no me paga el niño. Te vas a poner. Te tomas en tu casa a ver satín. Oye, ya está. Me ha gustado muchísimo tu parte de decisión. Llegar hasta aquí a encontrarte. Como comprenderás, no voy a decir nada ahora. Yosefa, por favor. Corta limpio. Total. Pies para que nos quiera. La última oportunidad. Sí. Se acaban. Les quiero pedir perdón. Yo pensé que va a ser cosa de dos minutos.